Na, 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 ya, dice, 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 ah, rey de mi día, libre de ser aprendiz y guía, firme para decir no, si no es la respuesta querida, no hay quien les confirme, mi identidad ni quiere decir exactamente lo que pienso, cuando cualquiera me mira solitario, como el sol sin amigos ni apego, más allá que el amor verdadero, pero consuelo, Suelo de nubes en mi cielo de fuego Fuego derritiendo el vuelo de mis anhelos y mis deseos Suelo soltarme menos, pero el polio me libera Hacer el bloque en mi cuaderno o en mi billetera Que guarda la semilleta de un lugar cualquiera Tancada con mi amor, mi odio, otra emoción pasajera Pasaje a la calma, la paz o la tranquilidad Princesas que normalmente cuidan los dragones sin piedad Como la envidia, los problemas, incluso la verdad Solo ahí tienen ocho cosas de las cuales hablar Pero hoy hablo de mí, como en cada tema Es que la inspiración viene de mí, o sea, de lo que me sucede Escapo de mis sueños pa' entrar en sus cuevas Soy el yaquero solitario, dice Cuando no hay nada atrás, o más que aquí Cuando queda en veraz, lo que ella vi Cuando el camino se confunda con esta fecha Aparece en mí, buscando en la soledad Lo que no me dan un país Cuando no hay nada atrás, o más que aquí Cuando queda en veraz, lo que ella vi Cuando el camino se confunda con esta fecha Aparece en mí, de mí, ya La traición me miró de frente Tenía ojos de amistad Y las diferencias encantaron de cumplir la necesidad De separar las piezas y no son mitad y mitad O en relación es vida y ninguna vida es inmortal Me criaron frío Calculador, desconfiado y observador Celoso, cívico, crítico y conservador Soy intratable y normalmente inentendible Pero culpar a mi imaginación sería imposible Honesto, respetuoso, con respecto al respeto Tímido, egocéntrico y excéntrico Por supuesto, soy espontáneo con mis pensamientos Doña de mi mente solo porque ella está en mi cuerpo Son dieciséis adjetivos que me describen Dieciséis razones más para que me critiquen Pero mis dedos de la mano es una sala de importancia Y sus comentarios son el menigue Pero no es una de mis penas Voy a acostarme a dormir para olvidar mis problemas Voy a escapar de mis sueños para entrar en sus cuevas Soy el llanero solitario sin destino ni cadena Sin destino ni cadena Para cuando termine el disco A ver si le se va Yeah, yeah El búfalo, el señor redondo Yeah, 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 yeah Dice, 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 dice A, A, A Yeah, rumbo a bordo de un transbordador mental En el cual bordo bardos Tirando por la borda tu moral Robar almas sin HH Evitar que exhalen y que me ganen Fue un examen en el cual saqué más A A prueba de todo como el traje de Iron Man Nos dejaré más tristes que yo con la muerte de Iron Man No valió el plan de parar mi bar Detrás de la red social, socio Socializar conmigo sería mortal Me porto mal como bar, de bar en bar, de paso en paso Tengo conversaciones con el diablo que viene en paz De mi diván que me tiran de mi freestyle canal Se creen más olvidando que ver nunca se pareció a mirar Rara vez me callo Me halló un destello del verbo gallo Me llovieron rayos en vez de aparentar mis rayos Rayo El papel haciéndote mover el cuello mientras ensayo Si no te gusta hasta el 94 y destruye en mayo Ayudando mami cambiarse los pantalones Un dragly que es un tsunami En mis ramificaciones A mí no hay quipho básico que me ensobre Como lo que me dicen Rami pensando que Ramiro aún es mi nombre Ah Infernal, escribe La fe Ah Dice, dice, dice Recorre rico por rico buscando un abismo Digno pa' saltar esperando que al final del mismo No haya signo de maldad Pero no voy a mentirte, fue triste Ni te cuento lo normal Que le parezco a tu huifre que sé que pistas despertadas Tal igual como ayer, tal cual como será mañana Ya que ningún cambio será cambio de nada Todos haremos sacrificios Y no yo sublimemos al drama Los demás acercaremos nuestros vicios y macanas Cana, pizza, tiba, sol y arena, frío y lana Al pan, pan y al perder falta de ganas Para nada aceptar esa cara ¿A mí qué cara? No me encumbes y subas Coneca abajo, no entende llamas Nada de lo que le digas Llenará su barriga A no ser que sigas Mi consejo es al fucking pie de la letra Si te caimabas por tus amigas No hay amigas que valga ni da A no ser que presidas Una pareja incompleta me va Le sé que ser un ser certero a veces Hace que le atines a los que amas Y le rezas a los que aborres Pese a los meses que pasen silencio Y maturdez de no poder gritar Y así opacar al rap que muchos me ofrecen Como rival piensan que soy un imán de conflictos Cuando mi ritmo en realidad no busca pelear Como sumo marca pauta Hacerme conocer, repartir mi cansa Encontrar pesos en forma de progreso sin pausa No, ni no parar No, no Muchas gracias, muchachos No, nada que les haya gustado